Hola, mi nombre es Miriam Ferriz y hoy te traigo un pedacito de sanación que se realizó en una sesión o taller. Si te la estoy trayendo aquí es porque siento que también te puede ayudar a ti. Entonces, os pido que cerréis los ojos y que ya a mí me muestran como dentro de vosotras como que hay una gruta, una cueva que baja para abajo, para abajo. Es como un pozo profundo y en ese pozo tenéis emociones que vuestras niñas han sentido, que son emociones muy crudas que no queréis sentir. Entonces están ahí atrapadas y eso es lo que está produciendo que las casas lloren con Alicia. O sea, la humedad que tienen las casas es que la energía de la casa está llorando, tiene tristeza y os está como impidiendo fluir en los sitios. Entonces, vais a poner la intención de estar, de tocar o de conectar con las energías que están más profundas, las que están tocando el suelo. Y vais a pedir que se liberen y vais a estar respirando y le vais a dar las gracias de corazón y poco a poco vais saliendo. Van a ir saliendo y no van a ser, el sentirlas no es ni mucho menos lo que en su día cuando erais niñas sentíais, sino que ahora como adultas son sensaciones que se pueden sobrellevar bastante. Y vais a ir viendo como de abajo hacia arriba se está liberando toda esta energía. Y seguimos respirando. Cuando ya sintáis que todas esas emociones se han ido, daros cuenta que desde abajo, como desde la tierra de abajo, está saliendo, es como si hubiese aguas subterráneas, que en lugar de agua es como luz dorada o como agua con purpurina dorada, no sé cómo explicarlo, es como muy mágico. Es como un lago dorado, con brillos de purpurina, que va de abajo arriba subiendo, subiendo, subiendo y rellenando todo eso. Y lo que me hace sentir es que eso es vuestra alegría, la alegría de niñas que en algún momento os arrebataron entre comillas, porque al final es una alegría que os tapasteis por lo que estabais viviendo. Es como si hubieseis vivido de niñas situaciones en las que por supervivencia o por amoldarnos a las personas que nos criaban con las que vivíamos, teníamos que estar tristes o como que esas personas no podían ver nuestra risa, nuestra alegría. Entonces nos la tapamos. Pero hoy ya es momento de que vuelva, ya es momento de sentirla. ¡Gracias!